El cantautor mexicano Fernando de Ita, mejor conocido como el Huey Coyote, aborda distintos temas y géneros en su música, motivado por la diversidad en todos sus aspectos y formas. La diversidad cultural, la diversidad étnica, la diversidad de pensamiento, me encantan las culturas originarias, es algo que me inspira muchísimo y la diversidad musical que existe en todo el mundo, pero en este continente que es preciosa, es un vergel. El joven aseguró que en cada una de sus canciones existe un mensaje, de lo contrario no las compondría. Ejemplo de ello son los temas de protesta en contra del trato que da el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los migrantes. He hecho canciones en contra de la misoginia de algunos géneros de música, he hecho canciones acerca de la libertad de expresión, en contra de la censura, he hecho canciones haciendo una apología de las culturas originarias. Sobre su participación en el Cervantino, compartió el sentimiento de exponer su alma mater, además de que es un festival que recuerda desde los ocho años, ya que su padre, famoso crítico de teatro y periodista mexicano, lo llevaba a menudo. De este agua blanca que me hidrata y me pone a cantar, que se arme la pulcata en las pulques de Apán, para hablar con los dioses y echar el roce.